Bueno, yo tengo que hacer ese sistema de ecuaciones. Pues yo lo primero que hago es darme cuenta de que aquí está pi, aquí está pi, aquí está pi. Hago factor común pi aquí y me queda pi. 2x cuadrado más 2xy igual a 112 pi. Y si divido los dos miembros entre pi, se simplifica pi. Lo veo, ¿no? Es más, como este es par, puedo dividir también entre dos. Y me queda x cuadrado más xy y la mitad de 112 es 56. Fíjate tú, qué cosa. ¿Cómo te ha quedado? Porque puedo. Me simplifica un montón. Porque aparecen todos los términos. Hago factor común y si paso el pi dividiéndose, simplifica. No me digas tú que esto es lo más fácil. Despejo la y. Igual a 14 menos x. Y me queda x cuadrado más x por 14 menos x igual a 56. x cuadrado más 14x menos x cuadrado igual a 56. Y me queda 14x igual a 56. Con lo cual, x es 4. Y es 10. E y, perdón. Pues, pues, chingesta. Pues, digo, chingesta. Então, eso es una